Hola que tal, estamos aquí con otro video de Master Duo, esta vez Konami nos da un poco de información del solo mode Aunque prácticamente lo que ya sabíamos, así que primero que nada voy a recordarles información que siempre me están preguntando Primero que nada, cuando sale este nuevo juego, no hay fecha oficial, solamente dijeron que en invierno 2021 iba a salir Eso quiere decir diciembre 2021, enero 2022, febrero 2022 e incluso si nos vamos por las estaciones del año Primavera empieza hasta el 20 de marzo, por lo tanto tendríamos 20 días más de marzo en el cual podría caer este juego Segunda cosa que siempre me preguntan es para qué plataformas va a salir este juego Es para todas las plataformas, tu computadora, tus consolas o también tus celulares Y también ya está confirmado que vas a poder guardar tu progreso y que puedes abrir dicho progreso en otro lugar Es decir, puedes jugar en la mejor calidad en tus consolas y luego poder continuar tus duelos en tu celular Vale, ahora sí nos vamos a lo que es de este video Hoy verán únicamente lo que es el modo solo de un jugador Recuerden la anterior vez ya hablamos de todo lo que es el menú principal Por si algo de aquí les llama la atención, links de ese video en la descripción Y también todo acerca de la personalización viene ahí Y bueno, aquí el video empieza diciéndonos que en los tutoriales la gente va a poder aprender todo acerca del juego De hecho dice que no nada más los principiantes, sino también los jugadores experimentados en Yu-Gi-Oh! Pueden encontrar cosas de interés Entonces como aquí dice que vas a aprender lo básico de Yu-Gi-Oh! Master Doom Quiere decir que también te van a explicar los controles Que aunque seas jugador del TSG, pues tienes que aprender los controles Y para los jugadores nuevos supongo que van a venir tutoriales de cómo hacer los diferentes tipos de invocaciones Usar las diferentes fases del duelo, etcétera, etcétera Y bueno, aquí también vemos un segundo botón que se llama Duel Strategy Ni idea que se referirá a eso, tal vez es parte del tutorial O tal vez esto ya sea un poco más específico en cuanto a los duelos Que literalmente el tutorial sea nada más para aprender las mecánicas del juego De Master Doom, pues, no el juego de cartas Y que ya Duel Strategy sea para el juego de cartas Y bueno, luego de eso ya viene la parte del lore Bueno, el modo campaña más bien En donde nos van a prestar los arquetipos que se ven aquí Y nos van a ir enseñando tanto cómo se juega dicho arquetipo Qué es lo que hacen Como también su historia, el lore detrás de ellos Y bueno, también nos vuelven a mostrar un esquema de lo que es cada una de estas campañas Aquí en el caso de la campaña de los monarcas Primero te muestran un escenario Supongo que te muestran un poco de lore Luego práctica, me imagino que nada más te hacen sacrificar un monstruo Para que veas cómo se invoca y destruir cartas o cosas así Dependiendo de qué monstruo sea Y luego ya tienes un pequeño duelo contra un NPC Y listo, una vez que terminas eso Desbloqueas otras cositas extras De hecho, creo que especifican que los otros duelos Es contra otros diferentes decks Supondré que otros decks contra los que Este mismo deck de monarcas Es muy bueno Simplemente para que vea su poder Y bueno, aquí yo la verdad Esperaba que por lo menos Nos confirmaran cómo iban a ser las recompensas Que nos dijeran Ey, te vamos a dar tantas gemas por cada vez que termines una campaña O también, algo que habíamos visto antes Es que nos iban a dar estructuras Cuando termináramos dichas campañas Entonces, también esperaba ver eso Cómo iban a ser estas estructuras Si nos iban a dar las tres copias de cada carta O si nada más nos iban a dar ciertas cartas Para que tuviéramos que conseguir las demás O qué onda Pero no nos mostraron absolutamente nada de eso Se dedicaron a decirnos exactamente lo que ya sabíamos Y nos muestran un poco De lo que es la campaña de los monarcas Pero bueno Pero bueno Ya también nos mencionan que el siguiente video Va a ser acerca de la construcción de decks La herramienta de construcción de decks Que ya habíamos hablado también un poco de esto Así que espero, rezo Porque si nos revelan algo Igual, links de todos esos videos en la descripción Por si quieren ver ya lo que habíamos discutido Y bueno, este video va a salir el sábado 8 de enero Pero bueno, ya sabemos que estas fechas son de Japón En realidad va a salir para nosotros en Latinoamérica El día 7 de enero Viernes 7 por la noche Pero bueno, de la misma forma Vamos a estar cubriendo dicho video En el momento que salga Así que no olviden suscribirse al canal Para no perderse de más información de Master Do Más análisis y más videitos Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!